¿Quién va a ser el protagonista de las 50 sombras de Grey? Estamos hablando de una... ¿Los? ¿Los gatos? ¿O hay buenos humanos de los dos lados? ¿Hay buenos humanos de los dos lados? Esta semana la atención está fijada en dos películas Una dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Tom Hanks Y otra con Viggo Mortensen Es día de estrenos, así que vamos a saber que hay de nuevo en la pantalla grande ¡Suscríbete al canal!